Buenos días, bienvenidos. ¿Cómo está luna en Sagitario todavía? La reciente luna nueva. El sol está a los 10 grados 49 en Sagitario. Mercurio está retrogradando a los 19 grados 3 minutos. Y la luna está a los 25 grados. O sea, ayer fue la flamante luna nueva. Todavía, como quien dice, la luna está nueva porque no vemos casi nada de luna. Y bueno, pero entre medio de... para ser más fácil, para darnos más cuenta, donde está el sol, a la misma altura que está el sol, ahí tenemos a Mercurio y ahí tenemos a la luna. Por eso yo digo que se vienen como las mejores tardecitas. Se vienen las mejores tardecitas porque son cuando la luna se empieza a ver creciente y se empieza a verse ese hilito de luna y bueno, se ve Mercurio tan brillante. Y bueno, es toda una fotografía. Es la luna de esta semana. Va a ser como muy linda de ver. Entonces, empezamos con esta luna de Sagitario que, como dije, es una luna expansiva. Es una luna que nos hace llegar a los territorios que creíamos que no podíamos llegar o aquellos a los que creíamos que no podíamos acceder. Entonces, para Aries esta luna es súper expansiva. Es una luna que te invita a conquistar. Es una luna que te invita a ir por más. Y tu carta es el tres de varas que habla de esto de la apertura. Hay una relación entre el tres de varas y esta lunación para vos. Hay apertura de algo, una oportunidad. Porque puede ser una oportunidad que sea de tu casa, puede ser una oportunidad que tenga que ver con tu familia, una oportunidad que tenga que ver con tu trabajo. La cuestión es que hay una oportunidad. La cuestión es que todo empieza a funcionar y todo empieza a ser. Y vos te podés empezar como a aspirar a algunas cosas nuevas. Porque sin duda las puertas se empiezan a abrir. Y eso es fundamental para estos días que de repente los veías como más complicados. O que veías que vos decís, bueno, esto parece que no sale nunca. Yo creo que las cosas empiezan como a tener salida. Tauro. Momento de gran transformación, pero también un muy buen momento para los juegos de azar, para el dinero. Pero la economía lentamente empieza a acomodarse. Y vos sin duda empezás a darte cuenta, decís, bueno, esto parecería que está bien. Es como que empezás a agarrar cosas, oportunidades. Tu carta es el ocho de oro. Habla de la prudencia. El no gastar lo que no tenés. El ser como muy cauteloso. El empezar de a poco. El no apurarte. El no poner la carreta delante de los bueyes. Es como las cosas van a empezar a ir saliendo y sin duda van a ir saliendo muy bien. Entonces es como poco a poco todo empieza como a darse la oportunidad o empezás a darte cuenta que hay oportunidades. Entonces yo creo que esto es un buen momento para vos, para que vos avances y sobre todo para que intentes como acomodarte a las nuevas oportunidades que te está dando la vida. Géminis, momento de contactar con el otro. Tanto la luna como el sol como Mercurio está en tu opuesto complementario sagitario. Esto te permite hablar con los otros desde un lugar mucho más auténtico. No quiere decir que vos no seas auténtico cuando hablás. Sos hiperauténtico. A veces hasta en demasía. Pero es como se dan otras oportunidades de diálogo. Empezás a tener otras oportunidades de diálogo. Tu carta es el seis de oros. Y el seis de oros está hablando del éxito. O sea que hay un éxito en este momento que es bueno para vos, que te alimenta, que te permite. Es un éxito que realmente puede ser a través de dinero, a través de reconocimiento, un examen que salvás. Pero el seis de oros es una de las cartas más exitosas. Hablando del ogro, porque después hay cartas como más beneficiosas. Pero el seis de oros es me gané esto, esto me lo estoy ganando. O me estoy materializando esto otro también. Puede ser una asociación, como te dije, un vínculo. Bueno, cáncer. Momento de conectar con el trabajo, la responsabilidad. Todo lo que hay como lo que es limitante para vos. Puede haber algunos asuntos que estén limitantes para vos y que vos no tengas muy claro cómo lo vas a acomodar. Tu carta es el cinco de varas, perdóname, el cinco de copas. El cinco de copas está hablando de dejar ir algo que no sirve. Yo creo que dentro de todas las cosas que pueden aparecer en tu vida, hay algunos asuntos que no van a servir. Es como que te estuvieran tirando, no sé, 80 pelotas. Hay algunas que vale la pena estajarlas y otras, déjalas que pasen por el costado. O sea que no hay que exigirse tanto. Para mí hay que administrar mejor la energía, decir que no, decir que sí. Pero como que no depositar tantas expectativas en algunas cosas porque no van a estar aportando demasiado ni te van a estar colaborando demasiado. Vamos con Leo entonces, que tenés una lunación maravillosa. Una luna que te permite conquistar todo lo que tú quieras. La luna es muy positiva, pero también el sol está positivo. Y Mercurio, a pesar de estar retrogradando, también está positivo. O sea que toda esta conjunción de planetas, o este encuentro de planetas, te permite que vos logres el objetivo que te propongas sin mucha vuelta. Tu carta es el ocho de espadas. Habla de la prisión, de la cárcel, de un pensamiento recurrente. Es probable que estés como enganchado en algo. Ahora, el ocho de espadas, cuando uno lo ve, piensa y dice, ah, que esta es una carta fea. Porque uno ve a una persona que está atada, que está limitada, que tiene los ojos cerrados. Que solamente está ahí. Sin embargo, los planetas están en un lugar tan positivo, que si la cárcel o en la prisión que hoy te encontrás, tiene que ver con el placer, con el disfrute y con el encanto de estar súper creativo. El ocho de espadas pierde como esa connotación que a veces le podemos llegar a ver como de negativa. Yo nunca la veo negativa, pero cuando uno ve la imagen, ve a una persona prisionera de algo. Pero en este caso, si vas a estar prisionero de algo, vas a estar prisionero del placer, prisionero del disfrute y prisionero de todo lo que a vos te gusta. O sea que, mejor, imposible. No vas a estar mal, vas a estar muy, pero muy bien. Virgo, momento de conectar con lo territorial. La casa, la familia, el hogar, todo lo que es importante para vos. Tu carta, la carta de la estrella. Es la conexión espiritual, es la antena, es la antena wifi. Es como, a mí me gusta mucho esta carta y sobre todo en estos tiempos porque es como, es el poder estar con los pies en la tierra, pero estando conectado con tu espiritualidad. Tiene que ver con la espiritualidad, tiene que ver con tu intuición, tiene que ver con tus sueños, tiene que ver con los mensajes, tiene que ver con los guías, como esta cosa tan amplia de encontrarte con los pequeños flashes de guías que puedas llegar a tener. Que a veces uno no tiene por qué venir un ángel al lado a darte un mensaje. A veces es una persona, a veces es la frase de un libro, a veces es algo que uno escucha de rebote, a veces es una publicación que te llega en Instagram. Es ese mensaje que verdaderamente te cambia. ¿Querés recibir el mensaje del cielo en tu celular? ¿Saber cómo está la luna y cómo están los planetas, si te favorecen o no? Envía tu signo al 5004 y no solo te voy a estar enviando el mensaje del cielo del día, sino también el color que debes usar. Vamos entonces con Libra, esta es la luna de la comunicación, luna, sol, mercurio, todos apoyándote en lo que debes comunicar, en lo que debes decir, con quién tenés que hablar, mejor momento imposible. Y tu carta es el rey de copas. El rey de copas está hablando de una situación de gran estabilidad emocional. Todo está perfecto en tu vida, no hay nada que esté mal. Todo está perfecto, todo está bien, te estás sintiendo cómodo, te estás sintiendo alegre, las cosas de tu vida son muy importantes, es un derroche de felicidad el día de hoy. Vamos con Scorpio, que está en la iluminación de lo económico, de la plata, del dinero, de los recursos. Contactar con lo económico es súper importante. Pero también contactar con lo que sabes hacer, ¿no? Yo creo que eso también es muy importante. Tu carta es el haz de oros, o sea que seguramente logres concretar algo que tiene que ver con tu economía, que se resuelva algo, que se cierre algo que necesitabas cerrar. O sea, es de verdad muy bueno esto que te está sucediendo en este momento. Vamos entonces ahora con Capricornio. Es un momento de introspección, perdón, con Sagitario. Es un momento de comienzo. La luna nueva todavía está actuando en tu signo. Esto quiere decir que le quedan 6 grados todavía, 5 grados. Esto quiere decir que vos vas a estar en contacto con tu intuición, en contacto con la información que esta luna te trajo. Esta luna te llenó de información, te generó una sabiduría importante. Tres planetas, que creo que son las luminarias, que son el sol y la luna, más Mercurio en tu signo, generan una información muy, muy importante. Y por supuesto que estos tres planetas en este momento van a estar en contacto con tu regente Júpiter que está en Géminis. Entonces el día se convierte en un día muy agradable. Tu carta es la carta del mago, podés hacer lo que vos quieras, todo está a tu servicio, todo está como vos necesitás que esté. No hay nada que esté fuera de lugar, todo está en su lugar. Es como, bueno, esto está en mi lugar, esto está en su lugar. O sea, todo está en su lugar. No habría nada complicado el día de hoy para vos, al contrario. Vamos con Capricornio, momento de introspección, momento de reconocimiento, momento de ver las cosas desde otro lugar. A mí me gustaría pensarte como el colgado, que tiene la capacidad de ver desde otro ángulo la realidad. Si yo solamente la veo desde un lugar y solamente estoy pensando en eso, es como que empiezo a ver cosas que de repente no están tan buenas. Sin embargo, cuando uno empieza a ver las cosas desde otro lugar, dice, pacha, esto que a mí me pareciera tan desastre, capaz que no es tan desastre. Tu carta es la reina de espadas. La combinación de la iluminación con la reina de espadas es fantástico. Esto que sucede hoy no es para siempre. O sea, es ahora. Ahora sí, ahora esto es lo que estoy sintiendo. Pero no se vino, no se instaló, no se queda acá. Entonces esto lo que lográs es como que patearlo para más adelante y en definitiva salir como funcionando para lo que tú querés. O sea que vas a estar como mucho mejor de lo que vos creés antes de lo que vos creés. Vamos con Acuario, momento de libertades, momento de cambios. Es un momento realmente sumamente agradable el día de hoy. Y tu carta es el diablo. Puede venir al lado de amigos o al lado de personas que te rodean. Una retribución. La retribución tiene que ver con lo económico. Puntualmente la retribución es económica. Entonces hay como algo muy importante para vos que te ayuda, que te conviene de alguna manera. Y que es súper especial. Vamos con Pisces, momento de conectar con el éxito, con los logros. Este es un gran momento y que sin duda te va a ayudar a estar como vos querés. Tu carta es el caballero de espadas. Cortás con los lazos que no te sirven. Es como poner un límite, poner, decir, bueno, es hasta acá y nada más. Es como, bueno, es hasta acá, nada más. Yo no voy a permitir que nadie se meta en lo que no quiero que se meta. Disfrutá del logro, disfrutá del éxito, pero sabiendo poner el hasta acá llegás y más de acá no pasás. Eso sería fundamental para poder evolucionar en estos días que son tan importantes para vos. Porque de verdad, desde el sol, la luna y Mercurio, estando en el lugar que están, los éxitos van a estar rodeándote y vos vas a sentir que todo lo que hiciste hasta ahora, todo, absolutamente todo, valió la pena. 094-027-992 en nuestro teléfono, ahí te comunicas con nosotros por WhatsApp, las consultas, las cartas natales, el cuaderno de trabajo, el libro, la guía astrológica, el kit de velas de magia. O sea, todo, todo, todo lo que vos necesitás está en ese WhatsApp, por eso lo agendás, nos compartís tu nombre, así te tenemos agendado y vos podés ver todos los materiales y todas las cosas que estamos teniendo. Bueno, nos vemos en la tarde, que pasen muy bien.